¿Qué tal Marcelo? Acá para Taze Sport, ¿te podría pedir una opinión sobre los que dicen que River no tiene huevos y Gallardo tampoco? ¿Que no tengo huevos yo? Los periodistas siempre igual, siempre igual. Porque hagas lo que hagas, siempre lo mismo. Aquellos que piensan que yo no tengo huevos, que no voy al frente, que la sigan chupando. Esa pelotudez y pones o no pones huevos en los partidos, es realmente de periodistas mediocre.